de diciembre del dos mil veinte, diecisiete días de este el doceavo y último mes del año dos mil veinte, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, un mes y año de verdad querido Victorio, difícil, difíciles en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas por supuesto de salud y lo que nunca, nunca puede faltar los temas de corrupción e inseguridad, corrupción e inseguridad que van de la mano, triste y lamentablemente, pero bueno, es una realidad que se vive día a día, a pesar de, luego de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, sí que hacen los gobiernos de los diferentes niveles, dice que para combatir y acabar con la corrupción, esto, pues simplemente son discursos, discursos alegres, porque en la realidad, en la realidad, pues día a día, día a día, se practica día a día, los temas de corrupción están vigentes, las autoridades, sí, las autoridades, aprovechándose y quitándole lo que, lo poco que usted ha conseguido, lo poco que se ha ganado para llevar el pan de cada día a su hogar, a sus seres queridos, y más en estas fechas, querido auditorio, más en estas fechas, queridos amigos, de verdad, en estas fechas, que luego recibe el aguinaldo, que, pues que luego, tiene un poco, tiene un poco, a veces, un poco más de ingreso, ahí están, los funcionarios, llámesele de lo que sea, funcionarios, tanto policíacos, como funcionarios, de diferentes dependencias, de gobiernos municipales, estatales, o federal, de verdad, para hacer cualquier trámite, luego, le ponen trabas, le ponen trampas, le ponen, le hacen la vida imposible, para que, caiga, en lo que ellos quieren, precisamente, el extorsionarle, el sacarle, un dinero, con la finalidad, de ayudarle a hacer su trámite, cuando, cuando, es la obligación, es obligación, de los propios funcionarios, de los propios empleados, el ayudarle, el brindarle la atención, a todo ciudadano, pero ellos, hacen su agosto, ellos, tienen línea, ellos, reciben la instrucción, de, sacar, lo que se pueda, porque tienen que, aportar, a sus jefes, y, por supuesto, ellos, también, tienen su, su ganancia, también, tienen, lo, lo suyo, pero es triste, de verdad, es triste, que, después de que usted, paga un impuesto, cualquier, donde sea, lo que sea, porque, para cualquier trámite, que usted haga, y, y paga, es, eso es un, un impuesto, que llega, que llega, a las arcas, del, el propio, gobierno, pero, que todavía, después de que, cumple con sus, sus, obligaciones, todavía, le tenga que dar, a quien, le está, ayudando, y eso, si quiere, que, realizar su trámite, porque, a los empleados, no les importa, en lo absoluto, si, si ingresa, o no, recurso, a las arcas, no les importa, pero, cuando, hay, en el, o sea, en el momento, no les importa, pero, cuando, se ven afectados, porque, no les pagan, su quincena, porque, no llegó, eh, su aguinaldo, en tiempo, lo que quiera, entonces, sí, entonces, sí, se manifiestan, pegan el grito, eh, pagan labores, bloquean vialidades, bloquean, las propias instalaciones, el, de, las diferentes oficinas, normalmente, esto es, estas son, hablando de, de, pues, la, la propia Secretaría de Finanzas, oficinas, de las diferentes, eh, eh, preside, esta dependencia, de, la Secretaría de Finanzas, las que reciben, los ingresos, y así, lamentablemente, así, las cosas, así, la realidad, eh, y en temas, querido auditorio, de, seguridad, la situación sigue crítica, en Michoacán, continúan, continúan, continúan los criminales dando muestras de músculo, continúan haciendo de las suyas, Michoacán, en la región de Tierra Caliente, del, el estado, por Rapatzingam, Buenavista, Aguililla, en aquella región, de, del estado de Michoacán, continúan, por allí, haciendo de las suyas, bloqueando vialidades, quitando y quemando vehículos en aquellos, en aquellos lugares. Esto es una constante que el propio gobierno, o los gobiernos, tanto estatal como federal, no hacen nada, que no pueden resolver, que allí, vemos, dejan, a que los propios criminales, sean los que, digan, cómo se hacen las cosas, porque, créeme, hay decenas y decenas, de vehículos, eh, primero, robados, decenas y decenas de vehículos que circulan en aquellas regiones de vehículos que le han quitado a los ciudadanos, robados, que los utilizan precisamente para delinquir. Y la autoridad no sabe, no los ve y, por supuesto, eh, pues, no hace nada. Así, hablando de los vehículos que ellos traen en los convoys y demás, que circulan por ahí, en el, en aquella región. Por otro lado, los llamados vehículos, eh, monstruos, estos vehículos blindados de manera artesanal, que repito, son decenas y decenas de vehículos que circulan en, por las diferentes carreteras, en los diferentes lugares de la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Y nadie los ve, solo los ciudadanos, que los denuncian, que constantemente señalan. Y lo digo con conocimiento de causa, lo estoy diciendo de verdad, con conocimiento de lo que estoy hablándoles. Eh, los propios ciudadanos, en el momento, que luego nos informan, estamos viendo, porque nos enseñan, nos muestran, viendo imágenes, videos, fotografías y demás, de cómo circulan los convoys de estos criminales con los vehículos blindados, decenas de vehículos blindados, decenas de camionetas, con hombres armados, en ellas. Y nadie los ve, hablando de las autoridades. Nadie sabe nada, fíjese. Pero, de manera curiosa, así, como usted lo escucha, los propios ciudadanos, y en las imágenes que en muchas de las ocasiones luego vemos, van luego acompañados de autoridades policiacas. Uno, o algunos de los grupos criminales, por supuesto, con los que tienen alianza. Acompañando a grupos criminales, para ir a pelear con los grupos enemigos. Así, a las cosas. Las denuncias de los ciudadanos son constantes, pero las autoridades nunca ven, nunca escuchan. Nunca, nunca, de verdad, hacen nada. Esto es triste y lamentable, porque, imagínense nada más, el saber que las autoridades son aliadas de los criminales. En lugar de ir a combatir y cumplir con lo que les mandata la propia constitución de los Estados Unidos mexicanos, el combatir y acabar con el crimen organizado. Acabar con todos los delincuentes y delitos que se cometan en territorio nacional. Es lamentable que incluso, ya hasta la propia Guardia Nacional tenga señalamientos de que también están involucrados con criminales, que también son aliados de criminales. El ejército mexicano, policías estatales. Triste y lamentable, pero es una realidad. Dicho, señalado y denunciado por los propios habitantes de los diferentes municipios, de las diferentes comunidades en el Estado de Michoacán. Por el lado de Aquila, en la costa michoacana, que ven a la Marina, acompañando también a grupos criminales. Que ven a la Marina, incluso, luego de que desembarcan drogas y demás por las playas, el mar, y circulan estos criminales con las drogas y los elementos de la Marina, acompañándolos. Esos señalamientos, ese tipo de señalamientos, imagínense nada más, que hacen los ciudadanos, que luego exhiben fotos, que luego exhiben videos, y que las autoridades, repito, no hacen nada. Y aquel ciudadano que es descubierto, que está denunciando o que ha denunciado, así le va. Así le va, cuando menos lo torturan. Le fabrican delitos. Le, este, o lo llegan a quitar, llegan a quitar la vida. Y escuche usted, en estos temas incluso involucrados, hablando de la costa, hablando de la Marina, la Marina, los elementos de la Marina, hostigando y haciendo y fabricando y demás, a aquellas personas que denuncian estos hechos. Es triste y lamentable, de verdad, pero es una realidad. Por allí, en estos días, el día de antier, de hecho, el día de antier, el presidente de la Suprema Corte de la Nación, de nuestro país, ha tomado este, este tema de la fabricación de delitos. Y un tema que se va a comenzar a discutir, o que ya se comenzó a discutir, que va a comenzar a darle por allí forma. Ojalá, y escuche usted, ojalá, y así sea, que se tome en serio este tema, porque créame, que luego hasta el propio Poder Judicial se hace de la vista gorda, porque hay leyes. Es cuestión nada más de que se cumplan, que se ejecuten y demás, pero luego no se aplican. O de acuerdo, o se aplican de acuerdo, sí, al recurso, al dinero, lo que ofrezcan, la mordida, la mochada, lo que usted quiera. Así es. Olea. Sí, porque quien tiene dinero, el dinero desaparece los delitos. El dinero hace que las leyes se hagan valga en contra de otros y no de ellos. El dinero hace que las leyes sean flexibles. El dinero hace que al delincuente lo conviertan en una persona de bien, de verdad. Y el que no tiene dinero. El pobre, ese es el que paga. Le fabrican, le hacen, demás. Y ahí está, en muchas de las ocasiones, toda su vida en la cárcel. Toda su vida. Hablamos incluso hasta de indígenas, de personas que no saben hablar el español y que por la falta de un traductor, después de que les sembraban un delito, llegan a pasar décadas en la cárcel siendo inocentes. Y lo hemos visto de manera constante en los diferentes rincones del país. La autoridad, las autoridades, lo que hacen es eso, intimidar a una persona, intimidar a un enemigo político, intimidar a un comunicador, porque luego así es, usted conoce nuestro caso, constantes amenazas y demás intimidaciones, fabricación, porque tenemos carpetas fabricadas por secuestro, nos dicen que somos secuestradores, que no nos han podido comprobar, que nunca lo van a poder comprobar, porque por allí les ganamos, sí, sorpresitas que les dimos después de que fabrican los delitos. Carpetas por extorsión, bueno, de diferentes tipos de carpetas que fabrican para querer intimidar, para querer callar, para, en este caso, a los comunicadores, querido auditorio. Pero, pues mire, así es como las autoridades luego se las gastan. Eso cuando bien le va a uno. También nos amenazan. Hemos sido también víctimas de amenazas de muerte, de golpes, cuatro ocasiones. En cuatro ocasiones nos han golpeado en serio la columna dañada y demás por golpizas. Han robado, nos han robado equipo, lo que han querido. Son una de las formas de actuar del propio gobierno, de las propias autoridades para querer callar, repito, en este caso a un comunicador. Hacen exactamente lo mismo con un ciudadano que es luego más vulnerable. Con un ciudadano que a veces, por un lado no tiene dinero y no tiene quien lo defienda. De verdad. Por eso, muchas, pero muchas cárceles están llenas de gente inocente. Y vemos el que no para, no para el tema de las extorsiones en ningún sentido. Hablando de extorsiones en el Estado de Michoacán, con los compadrasgos con el titular del Ejecutivo, Silvano Orioles Conejo, y hablando en particular de Jorge Alvarado Cerrato, el actual titular de tránsito del Estado de Michoacán, haciendo de las suyas, que incluso, pues, por si faltara poco para burla de los michoacanos, no tenía el control absoluto de tránsito del Estado porque no tenía la coordinación de las propias, la titularidad de la coordinación de las delegaciones de tránsito. No, ahora lo tiene. No tenía la subdirección, ahora la tiene. Y ya, en este, pues, este zoológico, como luego le he dicho, este, sí, allí en este grupo, que encabeza, por supuesto, Jorge Alvarado Cerrato, que se encuentra el pollo, el chuki, el cobrita, el pato, entre otros. Pues, bueno, ya el cobrita es, de manera oficial, subdirector. Toda esta bola de corruptos, toda esta bola de personas que le han quitado, que están involucrados en quitarle el dinero, la guinaldo y todo esto, en estos días, en estas fechas, ahí están. El cobrita, el chuki, ya, de manera oficial, con cargos dentro de tránsito del Estado de Michoacán, para seguir robando, extorsionando y haciendo de las suyas. Triste y lamentable, pero una realidad. Por cierto, en unos minutos, no se pierda, en unos minutos tendremos un testimonio, un testimonio más, precisamente, de estas extorsiones por parte de tránsito del Estado de Michoacán y, por supuesto, coludidos allí con estas empresas, amigos y compadres de grúas de Jorge Alvarado Cerrato. En unos minutos tendremos esta entrevista, este testimonio, aquí en el estudio. Y, bueno, por lo mientras...